En este vídeo vamos a enseñarte a crear tus propios stickers de WhatsApp en un minuto. Seguro que con tus amigos te has mandado un montón de stickers de WhatsApp, pero has intentado crear alguno alguna vez. Nosotros nos hemos descargado esta aplicación, Sticker Maker, porque es gratuita. Después hay que crear tu paquete de stickers. La primera imagen es el icono del paquete. Para guardar tu paquete de stickers en WhatsApp es necesario tener al menos dos stickers. Así que vamos a crearlos. La opción de Selección inteligente te recorta la imagen por sí sola. Puedes escoger el tamaño del contorno y también su color. Y ahora guardamos nuestro sticker. Por último, solo queda añadir tu paquete a WhatsApp. Encontraremos nuestros nuevos stickers en el icono que hemos utilizado. Y ya, solo queda enviarlos. ¿A qué esperas para mandar tus propios stickers? ¿O para crear? ¿O para crear?